Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y hoy vamos a hablar lo mínimo que usted debe tener en casa para mantener su bici. Este video es patrocinado y gracias a www.bicyclegrass.co y Fire Road Clothing. Bueno, primero que todo y antes de que empiecen a preguntar cuánto vale, si se consigue, todas esas cosas. Cada uno de estos repuestos que vamos a montar aquí está abajo en la descripción, les vamos a poner el link. Entonces voy a poner inflador, el link. Herramienta, el link. Entonces, así pueden ver el precio actualizado por si ven este video en mucho tiempo y se han desactualizado los precios por la actualidad, como el dólar sube y baja los fletes, en fin. Vamos a empezar por este lado, el inflador. Entonces, muchos dirán, oh, qué increíble, todos tenemos que tener un inflador, pero muchos no lo tienen. Un inflador es básico, un inflador y unos parches, ni siquiera hablemos de neumáticos, los parches. El inflador, no necesariamente cuando estemos pinchados ni nada, simplemente porque las llantas van perdiendo presión día a día. Y al cabo de 10, 15 días podemos ver que ya está muy bajita. Como la montamos todos los días, los que hacen, digamos, ciclismo urbano, a veces no se dan cuenta porque va siendo como progresivo, pero después, a medida que va bajando la presión, vamos a pinchar muy fácil y vamos a tener mucha más fricción y la bicicleta no va a rodar tan bien. Entonces, siempre un inflador para mantener la presión como debe ser. Los parches, pues, sobra decirlo, pero hay que tenerlos ahí porque nadie está libre de un pinchazo. Así vaya en pavimento, en trocha, así tenga la llanta como una piedra de dura, porque a veces no solo el rinazo, sino el vidriecito y muchas cosas. Entonces, siempre tener unos parches para no dañarnos. La montada, o repito, los que transportan urbano, el día que tengan que ir a trabajar y amanezca la bicicleta pinchada, pues tengan como desbararse en casa. Las multiherramientas, aquí tenemos dos, puede ser la una o la otra, esta es de seis funciones, esta es de diez. O sea, por lo menos que tengan una de estas, que tengan llaves hexagonales, que como vemos en una bicicleta, hay muchos tornillos hexagonales, casi todos, por lo menos los principales, donde va agarrado el manurio, la espiga, la parte del sillín, todo. Y todos esos tornillos se pueden aflojar y puede ser peligroso o también se les puede dañar una montada. O sea, uno en medio de una montada y se afloja algo y no tener con qué apretarlo va a ser muy incómodo. Y incómodo no, simplemente nos va a dañar la montada y nos va a poner a caminar por muchos kilómetros. Hablando de esa caminada de muchos kilómetros, me devuelvo a esto. Me encontré una persona hace 15 días que lleva dos horas caminando por una carretera destapada, subiendo de manizales hacia el nevado, porque no tenía un parche o un inflador y es una persona que monta bastante. O sea, ¿cómo puede ser? Gracias a Dios yo tenía el carro neumático e inflador y lo desbaré. Bien, vamos aquí con la parte de mantenimiento del sistema de transmisión. Tenemos lo básico. Estos son dos desengrasantes diferentes. Este es uno que es más costoso, que es marca PIRIS, que nos encanta porque es biodegradable. Se hace una espuma que actúa sobre dos minutos y después se deja lavar fácil. Obviamente es más costoso. Tenemos este, también biodegradable, de Lizard Clean Series, que es producto colombiano muy bueno, es más económico y también es un buen producto. Apoyamos la industria nacional. ¿Por qué no barzol o petróleo? Lo mencioné en el video anterior, pero hago un resumen corto. ¿Por qué daña las cadenillas? ¿Por qué no es biodegradable? ¿Por qué deja todo oliendo muy mal? Pero si quieren una profundidad al tema, el video de hace unos días habla sobre el tema en detalle. Aquí tenemos algo que dentro de lo que está hoy aquí no es súper necesario, pero si lo tienen, les va a ahorrar un poco de trabajo, les va a ser más cómodo el trabajo, que es el limpiador de cadena. Si yo tengo estos desengrasantes, sobre todo uno como este de Lizard, que no se emulsiona y no se queda la espuma ahí, lo he hecho acá. Aquí tenemos este limpiador que tiene un nivel que nos dice hasta dónde hay que echar el desengrasante. Se pone la cadena. Esto tiene un manguito para agarrarlo, que lo tengo en la bolsa original, ¿cierto? Entonces ustedes lo agarran, le dan vuelta a la bicicleta y él va a limpiar la cadena. Y no tenemos que botar el desengrasante. Te queda ahí, se puede usar varias veces, no vamos a ensuciar nada, la cadena va a quedar muy bien. No la tenemos que desmontar de la bicicleta, entonces no tenemos que quitar el pin, ni el quick link, ni nada. Y después de limpiar muy bien la bicicleta, un buen lubricante siempre. Este es un lubricante también que nos encanta, de la misma marca PIRIS, que es biodegradable, huele a menta. Este es el de All Weather, o sea, todas las condiciones. Este es el que más me gusta a mí, el que más uso. Pero también hay otras gamas de lubricantes que son un poco más económicos, ¿cierto? Para ver cuál es la diferencia entre un lubricante más económico, entre este y otro, más adelante vamos a tener un video de lubricantes hablando en detalle. Vamos por aquí con la llave de pedales. Los pedales se pueden aflojar. Esta es una llave que es importante tenerla, o a veces quieren cambiar de pedales. En fin, es una llave que es muy cómodo tenerla en la casa. Es como una boca fija de 15 milímetros, pero es más delgada, lo que hace que pueda entrar bien entre el pedal y la biela sin dañar la biela, porque una boca fija normal, a veces en algunos pedales no entra, y si entra, entra a presión y va a rayar la biela. Tenemos esta la llave para centrar o templar o destemplar los radios, o los rayos que le dicen en alguna parte de la rueda. No tiene que ser usted mecánico experto, simplemente esto como parte básica que si usted tiene una pirámide así y yo tengo este radio flojo, el ring se me va a ir para allá, entonces tengo que poner un poco de tensión para que centre. Repito, la parte básica no es para que usted centre en la casa la rueda, es simplemente que si usted va a salir a montar y ve que hay algunos flojos, dele un poco de tensión, no mucho, solo un poco hasta que usted vea que ya con la mano no se mueve fácilmente como una cuerda de guitarra o de bajo, simplemente quitarle ese movimiento, y después su mecánico ya la lleva al taller para que le dé la tensión que debe ser, pero si usted lo deja sin esa tensión en la montada, se puede doblar el ring mucho más fácil o puede flectar bastante y la bici no se va a sentir rígida o va a tener sonidos extraños. Entonces, este, para eso. Y por último, está el inflador de piso. A ver, con este primero que mencionamos, nos desembalamos, el pinchazo para salir a montar. El inflador de piso tiene dos ventajas. La primera es que es mucho más rápido y fácil inflar que estar con este chiquito de muchos bombazos, y dos, que tiene un medidor de presión que es mucho más, digamos, preciso. Hay unos de estos pequeños que tienen medidores de presión. Este es un poco más preciso y sirve porque inflar la llanta a dedo, ah, está dura, va a salir. Hay mucha diferencia entre si usted monta a 30 libras o a 35, o si monta a 35 y a 40. El dedo no se da cuenta de eso, el inflador sí. Entonces, es muy importante que tengan un inflador con presión. Este es como un kit mínimo, básico, que yo pienso que la gente puede tener en la casa, que no es muy costoso. No hay que comprarlo todo de una. Lo pueden ir comprando de a poco. Si lo pueden comprar todo de una, pues, obvio, mejor. Pero es un kit que todos deben tener en casa. Espero que les haya gustado el video. Y, como les dije, vamos a tener a profundidad otros de los temas como desengrasantes, lubricantes y otras cosas. Así que nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos los cursos aquí en Bicycle Garage de mecánica presencial. Tenemos cursos de mecánica virtuales en vivo y virtuales pregrabados. Entonces, nos vemos en el próximo video. Y un saludo para todos. Pendiente de los comentarios. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿De qué quieren que hablemos? ¿De qué quieren que hablemos? ¿De qué quieres no les gustó? ¿Qué les gustó? Nuestra el automoelador. ¿De qué es lo que no les gustó? ¿De qué les gustó? Gracias por ver el video